Esto, ya está. Bueno, entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo Meetup, este nuevo After Office de Legal Hackers Lima. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando una vez más en este último Meetup de julio, que es nuevamente un evento temático. El evento temático de este mes es el Poder Judicial, y tiene el provocador título de Transformando el Poder Judicial. Antes de empezar, quiero saludar a algunas personas, algunas caras conocidas, a algunos nombres conocidos que están entre los asistentes. Sé que está por ahí, a ver, ¿a quién conozco? Conozco a Sebastián Soltó, que estuvo en el evento anterior, igual a Andrés Álvarez Calderón, Elías Casanova. Veo algunas caras conocidas, algunas personas que eligen mantenerse anónimas, algunas personas que se llaman iPhone nada más, un saludo a esas personas también, me parece muy moderno su nombre. Pero bueno, qué bueno ver de vuelta a algunas personas, y también qué bacán que hayan personas nuevas. Y precisamente antes de empezar a hablar del tema de hoy, queríamos tomarnos unos segundos para hablarles un poco de Legal Hackers Lima. A ver, no sé, de repente levanten su mano, así con la opción de Zoom, si pueden, para quienes es la primera vez que viene a un evento de Legal Hackers Lima. Yo sé que hay algunas personas que vienen por primera vez. Ahí veo, claro, ahí veo varios. Ángel, Estefano, Enma. Bacán, bacán. Bienvenidas y bienvenidos a Legal Hackers Lima. De repente ustedes ahora mismo están un poco confundidos, preguntándose si es que han llegado al lugar correcto, si es que estaremos a la altura de sus expectativas o no. Entonces quiero, antes de pasar a nuestros expositores y al contenido del evento, queríamos tomarnos un segundo para contarnos un poco más de quiénes somos. Legal Hackers Lima es parte de una comunidad global que se llama Legal Hackers Internacional. Y es una comunidad global sin fines de lucro con la misión de promover la solución de problemas de manera creativa en la intersección entre la tecnología y el derecho. Esta comunidad global está formada por capítulos en ciudades. Actualmente existen 168 capítulos en todos los continentes prácticamente. Y Legal Hackers Internacional, la conjunción de todos estos capítulos, hace forma del movimiento de innovación legal más grande del mundo. Suena como si estuviese a punto de venderles un producto multinivel. Pero no se preocupen porque no tiene nada que ver con eso. De hecho, Legal Hackers Lima no es una entidad comercial, no es una asociación gremial, ni una asociación de abogados, tampoco es una organización de lobby o de advocacy, ni mucho menos es un equipo de white hackers o de hackers forenses o de estas cosas de ciberseguridad. Realmente, Legal Hackers Lima y Legal Hackers Internacional es una comunidad de voluntarios completamente neutra desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico y abierta a cualquiera. Legal Hackers aspira a ser una comunidad abierta que agrupe abogados, tecnólogos, emprendedores, artistas y diseñadores y también académicos e investigadores. Todos estos grupos y realmente cualquier persona relacionada con la tecnología o el derecho está invitada a formar parte de nuestra comunidad, está invitada a venir a nuestros eventos, a presentar nuestros eventos, a compartir ideas, impresiones con nosotros. Legal Hackers Lima, en particular, ya les contaba de Lima Hackers Internacional, que existe desde el 2012. Legal Hackers Lima, en particular, existe desde el 2018. Actualmente somos el único capítulo que existe en Perú. Podrían existir otros capítulos en otras ciudades y esperamos que pronto los haya, pero actualmente en Lima es el único lugar donde hay un capítulo. Tenemos más de 1.700 miembros ya inscritos en nuestra página de meetup.com, significa que son más de 1.700 personas las que todas las veces que nosotros hacemos un evento reciben una invitación y son notificadas del evento. Y ya hemos hecho más de 10 eventos desde que empezamos, eventos de todo tamaño, de todo tipo, que han agrupado a más de 1.000 personas. Ellas y ellos son los miembros, los organizadores del capítulo local, Abel Reboredo, Adriana Paredes, Adriana Tapia, Felipe Gamboa, Oscar Montezuma y yo, Miguel Morachimo. Venimos de diversas áreas del derecho, de diversos rangos de experiencia, perfiles profesionales, pero nos une esta curiosidad y estas ganas de querer crear una comunidad en torno a la tecnología y el derecho en nuestro país. Hemos hecho eventos de todo tipo. Acá ustedes pueden ver algunos de los eventos que hemos hecho. Algunos son gigantes, otros son pequeñitos, otros son after office. Esperamos realmente continuar haciendo y experimentando con otros tipos de eventos próximamente. Y los invitamos. Ustedes solamente por el hecho de venir acá, ya los consideramos parte de la comunidad, pero si quieren continuar enterándose de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el futuro. Hay dos maneras principales, las cuales pueden involucrarse. Una es a través de nuestra página de Meetup. Si entran a meetup.com y nos buscan como LegalHackersLima, ahí nos van a encontrar. También tenemos una comunidad en Slack, que es una herramienta de mensajería grupal para equipos al que pueden acceder vía hola.legalhackers.p Y todos estos enlaces no nos tienen que apuntar, sino basta con que ustedes vayan a legalhackers.p y desde ahí van a encontrar todos estos enlaces, van a encontrar los videos de los eventos anteriores, y también nos pueden buscar en las principales redes sociales, incluyendo LinkedIn e incluyendo Twitter, si es que no nos hackean todavía. Todavía ahí nos van a poder encontrar. Y al final de la charla de hoy, les vamos a contar también un poco de cómo ustedes pueden hacer para proponernos charlas en el futuro. Pero, hasta ahí con mi rollo, y ahora vamos a lo que hemos venido, y los quiero dejar con Adriana, que va a presentar al evento de hoy y a nuestro primer participante. Gracias, Miki. Quiero que me confirmen si es que se me escucha bien, por favor. Muy bien, gracias. Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo Meet. Como decía Miguel, de un tema picante, de un tema que a todos, sobre todo en esta cuarentena, en estas circunstancias, nos ha venido como que cuestionando. Y bueno, voy a presentar al primer ponente, que es Jorge Carretero. Jorge es abogado con más de tres años de experiencia en el sector justicia. Actualmente trabaja como consultor en temas de innovación y transformación judicial. Así que está involucrado en la médula de lo que venimos a hablar esta noche acá. Y él nos va a contar un poco acerca de las notificaciones electrónicas y el expediente judicial electrónico. Así que, sin más, bienvenido, Jorge, y te doy el micro. Gracias, Adriana. Bien. Gracias a la invitación del equipo de Legal Hackers Lima. El día de hoy voy a tratar de responder dos interrogantes y es si es que el poder judicial es la gran barrera para la transformación del sector legal en el Perú o simplemente es el reflejo de nuestro sector legal. Voy a arrancar indicando que desde mi experiencia considero que el poder judicial es más grande que sus problemas es más grande que sus problemas gracias al equipo que tiene durante los 13 años que vengo trabajando en el Perú judicial en distintas áreas. De verdad que con tan poco considero que hemos logrado muchas cosas y que mucho de ese trabajo el día de hoy a causa de la pandemia se está viendo. Bueno, hay mucho por mejorar, sí, seguramente, pero es un trabajo que, como decía, con tan poco se ha podido hacer en realidad y que hoy en día permite que la administración de justicia, no en toda su dimensión, pero que sí siga avanzando por lo menos de a poco. El tema de la transformación digital es un tema en realidad bastante complejo y sencillo a la vez si es que llegas a entenderlo. Hay mucha gente que confunde transformación digital con digitalización o meramente con el uso de la tecnología, pero transformación digital aplicada por el sector de justicia es mucho más que eso. En principio necesitamos de una decisión política para que esto se pueda hacer realidad en el Perú judicial. Esta decisión de transformar los procesos judiciales llevarlos de un entorno físico a un entorno electrónico con muchos más beneficios para la ciudadanía se hizo posible el año 2017. ¿Cómo así? El Poder Judicial o el presidente de aquel entonces coincidió en cuanto a interés y a decisiones con el gobierno de turno. Es así que en el año 2017 por ejemplo se declara viable el proyecto de inversión del expediente electrónico no penal y que próximamente debe estar iniciando actividades pero para transformar el sector justicia no solamente es suficiente la decisión del Poder Judicial que ya la hay no basta eso también necesitamos recursos porque al ser un sector tan complejo con muchos problemas necesitamos inversión. Ahora tengo la decisión política del Poder Judicial tengo el dinero pero también es necesario el marco legal que nos permita hacer esto posible y es aquí donde necesitamos al poder legislativo que se sume a esta propuesta de cambio. Tengo la decisión política tengo el dinero y ahora lo que corresponde es evaluar cómo están los procesos judiciales para ver si es que así como están voy a llevarlos a un entorno electrónico. El común de la gente o lo que generalmente se piensa es que antes de pensar en procesos antes de pensar en la organización lo primero que debo de hacer es adquirir tecnología y creo yo eso es un error muy grande lo primero que tengo que hacer hablando de procesos judiciales es identificarlos ver cómo están estos y en la medida de lo posible hacer un desarrollo de procesos nativos digitales para que puedan funcionar de manera óptima en un entorno electrónico. Mis procesos diseñados estandarizados con la tecnología adecuada seguramente van a impactar en la organización tanto por ejemplo del poder judicial como del ministerio público y cualquier otra dependencia que administra la justicia. Entonces tengo que también determinar si es que la organización que tengo actualmente está diseñada para poder soportar el futuro. Esto es un punto de vista administrativo pero también en lo jurisdiccional tengo que revisar si es que la organización de los despachos judiciales están debidamente organizados para poder manejar un entorno netamente electrónico. De nada sirve si tengo el mejor sistema los procesos debidamente ordenados la mejor organización si es que el equipo interno los usuarios internos en este caso hablando del poder judicial los jueces los auxiliares jurisdiccionales no han formado parte de este proceso de transformación. Es por eso que es importante involucrarlos y esto se hace a través de gestión del cambio. Pero para poder hacer posible el planteamiento que hago también debo de comunicar de forma adecuada tanto al interno a los usuarios internos pues auxiliares jurisdiccionales alta dirección del poder judicial como los usuarios externos abogados fiscales defensores públicos de oficio entonces la comunicación es importante la gestión del cambio no por estar en el número 5 en la imagen significa que viene después de la organización tanto gestión del cambio como comunicación son temas que debo empezar a tratar desde el inicio ahora el plan estratégico del poder judicial que ha sido aprobado hace unos días por la sala plena del poder judicial recoge todos los problemas que tiene el poder judicial y que ha tratado de resolver en estos años se indica que hay una carencia de tecnología para la atención o para hacer accesible la administración de justicia hay dificultad en el procedimiento por ejemplo de la notificación electrónica los procesos judiciales son muy engorrosos faltan herramientas tecnológicas para hacer más célebre la administración de justicia en cuanto a se incumplen por ejemplo los plazos procesales hay una mala gestión de los despachos judiciales todos estos problemas son problemas que el poder judicial en los últimos 10 o 15 años ha tratado de darle solución por los años 90 implementó el sistema integrado judicial luego el producto más resaltante que quizá ha desarrollado al poder judicial además del expediente electrónico piloto fue la notificación electrónica el año 2008 y así ha venido tratando de darle solución a cada problema puntual tratando de digitalizar esto y haciéndolo mucho más sencillo en cuanto a su trámite la notificación electrónica como tal nació el año 2008 y en qué consistía en principio la notificación física identificó que era un problema tremendo para la administración de justicia porque teníamos una dificultad en cuanto a la demora en el trámite de las notificaciones electrónicas perdón de las notificaciones físicas ¿qué significaba? que el juez para poder hacer posible la notificación de una resolución tenía que imprimirla firmarla de forma física y esperar que el notificador de las centrales de notificación tenga que ir a recogerlas el notificador recogía la notificación la llevaba la procesaba en los sistemas que yo manejaba y finalmente cumplía con hacer la entrega en el domicilio del abogado o del destinatario en la práctica este proceso era muy engorroso y sigue siendo aún engorroso y demoraba de 30 días a más en promedio un tiempo ideal de una notificación física según las normas procesales es de 5 días en los casos penales generalmente se hacen el día o el día siguiente pero en las demás especialidades el tiempo que se quería manejar era de 5 días pero esto era algo bastante complicado en la realidad entonces ¿qué cosa es lo que el poder judicial desarrolla o idea para poder hacer posible que la notificación sea con seguridad que llegue al abogado que llegue al destinatario y no haya pérdida de datos o de información en el camino desarrolla la notificación electrónica ¿qué incorpora en este proceso? en principio la firma digital luego desarrolla un aplicativo el sistema de notificaciones electrónicas al cual el juez desde su despacho enviaba directamente la cédula y la resolución que correspondía el abogado por su parte y obviamente tenía el cargo de notificación de forma inmediata y no tenía que estar esperando que el notificador se lo entregue por su parte el abogado tenía acceso o tiene aún acceso a la información los 24 horas del día todos los días del año las células no se eliminan ni se extravían usa la casilla electrónica a nivel nacional el tiempo promedio de una notificación en una casilla electrónica es de 2 segundos aproximadamente es un sistema seguro cuenta con firma digital es transparente porque toda la información al momento que se envía al sistema de notificaciones electrónicas también se carga a la consulta de expedientes judiciales y es efectivo porque en realidad permite que los usuarios tengan acceso a la información en todo momento sin embargo este tema no es tan sencillo o no fue tan sencillo como se pensó en el inicio el año 2008 como les comentaba se desarrolla este sistema sin embargo al no contar con un marco legal específico es que no se llega a explotar el año 2010 se emite la ley 29.497 que regula el proceso laboral pero el proceso laboral solamente señalaba la notificación electrónica para algunos tipos de resoluciones por ejemplo la sentencia se tenía que hacer en el despacho del órgano jurisdiccional y esto complicaba su uso a nivel nacional y además que las demás especialidades no tenían un marco legal que estableciera como obligatorio la notificación electrónica es así que el año 2010 y luego el año 2012 el Poder Judicial promueve una ley que haga posible la notificación electrónica recién el año 2014 es que se logra la ley 30.229 que regula además de la notificación electrónica el remate judicial electrónico con esta ley el Poder Judicial durante los años 2015 al año 2016 implementa la notificación electrónica a nivel nacional como les decía es un esfuerzo que el Poder Judicial en paralelo fue trabajando y es por eso que les indicaba en la primera presentación de que para hacer posible la transformación digital no solamente basta con intención del Poder Judicial la buena voluntad que la tiene y está demostrado por ejemplo con la notificación electrónica si no es posible o es necesario la intervención de otros de otros entes o de otras instituciones como el legislativo y el ejecutivo también para el tema de los recursos durante el año 2015 y 2016 se incrementó en el 76% de órganos tradicionales y por qué no al 100% bueno por temas tecnológicos básicamente que no se tenía la conexión adecuada para ser posible pero la notificación electrónica lo que se espera es que con los proyectos de expediente electrónico en principio se hagan modificaciones legislativas para hacer posible que por ejemplo las sentencias los autos finales se notifiquen también de forma electrónica y pasar de la digitalización de esta actividad a una actividad automatizada para hacerla mucho más rápida aún teniendo la notificación electrónica el año 2017 el poder judicial toma la decisión de cambiar completamente el trámite de los procesos judiciales decía que teníamos problemas de accesibilidad teníamos problemas de celeridad de transparencia de seguridad en el uso de la información y del trámite de los procesos judiciales el presidente de aquel entonces decidió formar una comisión de trabajo integrada por el doctor Héctor Lamamore quien es el líder del proyecto del expediente judicial electrónico tanto del piloto como del eje no penal y el eje penal que son proyectos que van a iniciar próximamente en esta propuesta lo que se hace es para darle mayor accesibilidad a las personas para que puedan presentar por ejemplo demandas y denuncias crear una mesa de partes electrónicas pero como la ley también señala que se tiene que dar la posibilidad a aquellas personas que no litigan necesariamente con un abogado defensor que también puedan tener acceso a la administración de justicia es que también se dejan en funcionamiento la mesa de partes físicas la propuesta es digitalizar todo el trámite del proceso judicial y eso se ha logrado por ejemplo con el eje piloto el expediente electrónico para ser posible en tan poco tiempo y mostrar de que en realidad sí se puede hacer y que en la práctica aquellos abogados que seguramente el día de hoy nos acompañan que litigan en materia laboral o en materia comercial en la corte de Lima por ejemplo o en materia voluntaria aduanera y de mercado pueden verificar de que el sistema sí funciona pero que aprovecha el eje piloto para hacer posible su implementación aprovecha lo que se había desarrollado con el sistema de notificaciones electrónicas esto es que el juez ya trabajaba en un entorno electrónico las resoluciones las firmaba digitalmente se tenían escaneados los escritos y los anexos de aquellos documentos que ingresaban al poder judicial para luego poder notificar de forma electrónica teníamos una base de información ya sistematizada en el sistema integrado judicial y con todo esto es lo que se hace se digitalizan algunos servicios y algunos procesos y se presenta el eje piloto esta versión es la que va a ser implementada a nivel nacional la respuesta es no la versión que se va a implementar a nivel nacional es un sistema que va a ser desarrollado por los proyectos del expediente electrónico y el penal y el expediente electrónico no penal ¿qué cosa es lo que van a hacer estos dos proyectos? van a trabajar en base a la arquitectura empresarial van a desarrollar procesos nativos digitales van a estandarizar la forma de trabajo de los jueces seguramente se adoptará la mejor forma de trabajo van a implementar una nueva estructura tecnológica moderna van a trabajar con gestión del cambio para que tanto los usuarios internos como los usuarios externos se sientan parte del cambio y no haya ese rechazo del uso de la tecnología van a implementar un sistema estadístico óptimo y un repositorio de jurisprudencia que en realidad es un tema muy importante y esto está alineado directamente con el tema de la predictibilidad y transparencia en las decisiones de los jueces ahora el poder judicial no es una isla ¿sí? el poder judicial para hacer posible todo o muchas de sus decisiones toma información o comunica otras dependencias dentro del proyecto también básicamente por ejemplo para el proyecto de legión penal está contemplado un trabajo de interoperabilidad con el ministerio público con el con el INTE con la policía nacional y así con muchas otras instituciones pero igualmente este proceso no es producto de la que se haya realizado de un momento a otro el año 2014 el poder judicial hizo un primer ejercicio de expediente judicial electrónico en la corte de Lima Norte que bueno por temas técnicos fue reemplazada en febrero del año 2019 por el eje piloto les indicaba que el año 2017 luego de poner en funcionamiento el expediente electrónico piloto se demostró que esta idea que esta propuesta desarrollada por el poder judicial con recursos toques con un equipo interno del poder judicial era posible hacer realidad la transformación del sistema de administración de justicia es que se declara viable el proyecto de inversión del expediente electrónico no penal que va a ser financiado por el Banco Mundial el año 2019 el eje piloto se implementa en las cortes de Lima Norte y en la corte perdón en la corte de Lima Norte Cajamarca y en la corte de Tacna y Ventanilla el año 2020 al año 2025 lo que se tiene planificado es con la inversión del Banco Mundial y del BID hacer posible la viabilidad del expediente electrónico penal en todas las especialidades a nivel nacional a la respuesta si el Poder Judicial es la gran barrera para la transformación legal en el Perú la respuesta es no como hemos visto a pesar de todas las dificultades que hay dentro de la institución en los últimos 15 años a 10 años específicamente ha venido haciendo mucho trabajo que hoy en día parte de ello ha permitido que en esta pandemia los procesos sigan su trámite uno de ellos es la notificación electrónica la notificación electrónica permitió el expediente electrónico penal y dentro del expediente electrónico penal se trabajó la mesa de partes electrónicas si es el simple reflejo de nuestro sector legal yo lo que acá diría es si el Poder Judicial hablara diría ayúdenme a ayudarte y esto ¿por qué? porque más que reflejo yo de la experiencia que tengo diría que es también víctima a veces de las actividades que realizamos como abogados y es uno de los problemas que por ejemplo se ha establecido que se deben de solucionar en el plan estratégico institucional del Poder Judicial gracias gracias Jorge tremenda frase si el Poder Judicial hablara diría ayúdame a ayudarte referencia a Jerry Maguire ahora vamos a presentar a nuestro segundo invitado él es Javier Jiménez Javier es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es juez del tercer juzgado civil de San Juan del Urigancho y el tema sobre el que hablará es el uso de la tecnología para la comunicación en un juzgado y estoy seguro que compartirá su experiencia desde un blog en el que difunde las actividades del juzgado adelante Javier perdón Javier está sin el audio activado así que lo tienes que reactivar ahora sí dale con todo gracias bueno primero llegó el momento gracias buenas noches con todos gracias con los organizadores por confiarme la posibilidad de dirigirme a todos y de explicarles lo que lo que se puede hacer en una experiencia lo que se puede hacer con las herramientas informáticas quizás más modestas las más modestas pero si nos soportamos en conceptos claros en una lógica de servicio y podemos enfrentar un problema e encontrar inclusive alternativas para toda la organización pero que requeriría una maduración y a eso vamos de qué les voy a hablar ya les decía de una experiencia es la experiencia que gestamos desde mucho atrás porque esto pasa primero por educar a la propia persona antes de que aparezca de que se encienda el foco que ilumine un camino no sé cuándo empezó esta idea honestamente se empezó a plasmar ya en 2016 lo que les voy a mostrar lo que aquello de los que le voy a hablar entró en funcionamiento el primero de junio del año 2017 informados a nuestra presidencia el día 11 de julio del mismo mes de 2017 y bueno se trata de una experiencia de uso de las herramientas de la web 2.0 para atender una puntual problemática cuando llegamos al cargo de juez bueno encontramos diversos problemas algunos se los pueden imaginar otros un poco más un poco menos algunos por ahí quizás no en fin nada que no nos hubiésemos imaginado desde la posición de juez sin embargo hubo un problema que sí nos sorprendió nos sorprendió por su variedad por su intensidad fue la falta de acceso a la información ahora ¿a qué información nos estamos refiriendo? no a la información que se genera pues en inputs y outputs ¿no? en el proceso judicial ¿no? la información que traen las partes que se procesa en el juzgado y se emite sale fuera las partes otra vez informan la lógica del proceso todo trabaja para un output final que se llama sentencia ¿no? no me refiero a esa información que aparece en el sistema informático judicial aquella que va a emigrar al expediente de juicio electrónico no me refiero a esa información esa información que se puede ver por internet que se puede consultar en muchas partes que se puede ver también leyendo el expediente o que se puede pues finalmente se reciben las notificaciones no me refiero a esa electrónicas o físicas no me refiero a esa información esa información es específica de cada proceso ahora les voy a hablar de otra información una información que ha estado allí desde siempre pero que nadie le ha dado el valor que tiene en servicio público y como potencialidad para ver para llevar a nuestra organización judicial por otras rutas para renovar quizás y quiero ser ambicioso en la propuesta renovar quizás la relación entre el entre el poder entre la función judicial el servicio de justicia y los usuarios del servicio a partir de una mejor experiencia del usuario y esa frase creo que la pueden entender los miembros de la comunidad quizás mejor que yo mismo mejorar la experiencia del usuario muy bien ¿cuál fue el problema? brecha informativa la brecha informativa es que las personas no sabían esta información pero ¿de qué información les voy a hablar? aún no se los he dicho ahora viene señor si ustedes buscaban en internet hasta el día de hoy el juzgado a mi cargo aparece en una sede ¿sí? aparece en una sede pero resulta que nunca estuvo en esa sede resulta que esa sede ya no existe hace dos años se devolvió a su propietario terminó el arrendamiento chao sin embargo sigue apareciendo ahí ¿cómo es posible esto? confusión hay que hacer minutas hay que elevar escrituras públicas y no se sabe cuál es la decisión del juzgado segundo que se quiere uno entrevistar con el juez hay que sacar cita se va directamente en las mañanas en las tardes es cierto hay resoluciones del consejo ejecutivo que han ido implementándose a través del tiempo ¿se conocen? en la práctica no se conocen quiero programar una actuación judicial fuera del juzgado ¿voy temprano? ¿voy tarde? ¿voy primero a preguntar? ¿tiene que ir mi abogado? no sabemos igual para leer expediente para leer un expediente cada secretario atiende a distinta hora en la tarde saco cita etcétera así hay diversa información que las partes no saben esto puede sonar puede sonar no sé si increíble pero esto al final genera costos de traslado genera mucho nervio genera estrés genera más incomprensión la zona límite con el usuario de pronto es maltratada genera incomprensión los usuarios y obviamente los usuarios se animan a pensar muchas cosas que están fuera del ámbito que solucionaría una adecuada información ¿cómo hemos llamado esta información? información general ¿por qué? más que información jurisdiccional es información que digamos es de servicio público no estamos aquí viendo a los juzgados como como órganos jurisdiccionales con sus competencias y etcétera no 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 esto es esa información que sirve a todos por igual cualquiera que llegue a determinada situación la va a usar por igual no genera ventajas procesales ni ningún tipo de información general ¿cómo venía siendo tratada esta información? hay que decirlo no ha sido tratada adecuadamente ¿cómo venía siendo tratada? los los típicos papeles en la puerta del juzgado discúlpenme discúlpenme señores discúlpenme damas pero es la forma que ha venido siendo tratado el tema alguna pizarra alguna vitrina algún panel de allí no pasaba no pasaba y yo me seguía viendo a las personas pero he buscado en internet googleando buscando en su facebook preguntando llamando y yo decía por ahí creo que era el tema muy bien ¿qué cosa hicimos? la solución a ver no teníamos presupuesto no teníamos el recurso ni el conocimiento empezamos aceptando eso para recurrir a grandes o interesantes nuevas herramientas web no la teníamos no teníamos una inserción jurisdiccional de cualquier proyecto ya teníamos el tema de web en la cabeza no la tenemos en el sentido de que no tenemos una oficina que nos lea esa iniciativa hay gerencias de informática pero que están jerarquizadas depende finalmente de lo que diga la gerencia del mismo nombre que pertenece a la gerencia general por allí no teníamos apoyo a ver stakeholders ¿quién podía perjudicarse con la iniciativa que teníamos en la cabeza? perjudicarse nadie ¿quién podía estar en contra? de pronto personas quizás que no puedan entender el proyecto quizás personas con algún temor personas esperando que una ley les permita que una ley les diga puedes hacer esto bueno no estamos para eso ¿quiénes se favorecían? obviamente los usuarios y el juzgado pero también vimos algo más se podían favorecer los curadores procesales se podían favorecer los peritos se podían favorecer los notarios se podía favorecer la foesina de control se podía favorecer la propia presidencia muy bien entonces a describirles la iniciativa muy simple requeríamos primero identificar la información general clasificarla redactarla contrastarla con el personal ¿no es cierto? contrastarla preguntar acá preguntar allá y redactarla y luego sin ningún temor presentarla publicitarla siempre hay el temor te van a imprimir la página y te la van a juntar en un escrito ¿cuál es el problema si yo la he validado? si la he validado con mi personal si la hemos validado con la experiencia diaria ¿cuál sería el problema? no existe el problema no existe muy bien entonces pero claro como se trata de que quien da un servicio tiene que pensar en sí obviamente sus capacidades sus posibilidades pero piensa en el usuario entonces dice a ver ¿cuál es la manera más amigable de hacerle llegar la información al usuario? bueno muy simple lo que hicimos es un blog con un diseño mucho más simple de alguna experiencia de blog que antes hemos tenido y que ahí está en la web pero no es el tema lo pusimos de la manera más simple información general entradas o información jurisdiccional variada y links del estado a la derecha nada más un momento más les muestro eso y para hacerlo más amigable se podía entrar directamente a blog pero creamos un periférico en la red la página facebook un tanto conservadora es cierto para evitar comentarios que vayan más allá del destino de la información abierto totalmente al acceso de todos adicionalmente pusimos una pizarra afuera con las principales las que vimos eran más recurrentes la información que era más recurrente de uso las pegamos las imprimimos y las pusimos afuera perfecto ¿no? ¿qué ventajas tiene ese proyecto? como hemos visto las herramientas web son las más simples las más simples ¿qué ventajas tiene? ah algo más entendiendo que no tenía por cuestiones organizacionales el proyecto de escalabilidad si podíamos crecer para los lados ¿qué es esto? te lo he dicho notarios públicos la parte la parte que más éxito ha tenido es aquella que informa a los notarios públicos concretamente para ejecuciones de procesos de otorgamiento de escritura pública de esas en estos años ya habremos firmado más de 100 ¿no? ese ha sido el servicio que se ha prestado nos dieron el encargo de jueces de multas de la corte explicamos cómo era el tema ahí para para mover los expedientes los cuadernos de multas etcétera ahí está para los jueces ¿no es cierto? ahora y así también programación de entrevistas virtual señor si usted hoy es miércoles dígame que va a ir el viernes el lunes pero déjenme un día vacío solamente por favor muy bien la persona se identificaba pusimos un correo electrónico vía un formulario y llegaba el día la persona llegaba a la puerta pase y yo tenía el expediente de la persona en la mano ya sé ya sé cuál es su caso si señor dígame usted a tal resolución está casi ya la doblé ya la identifique así lo hemos hecho lo hemos hecho ahora ¿cuáles son las ventajas? aquí es donde quiero que pongan la atención aquí vamos a hablar de otra manera ¿cuáles son las ventajas? primero acceso multicanal o sea tenemos el blog tenemos la página facebook tenemos el celular la tableta la computadora la laptop segundo acceso todas las horas del año no hay madrugadas no hay domingos no hay días ináviles tercero desde cualquier parte del planeta tenemos acceso desde 27 países ¿no? cuarto especial favor a las personas con discapacidad o adultos mayores es decir con alguna vulnerabilidad obviamente ir a estas personas coordinar su traslado al juzgado le costaba bueno bastante ¿no? para abreviar era más oneroso quinto distanciamiento social señores desde julio del 2017 distanciamiento social efectivo el juzgado a mi cargo es uno en el que muy pocas personas van claro van ya con información a hacer el trámite a recoger a legalizar firma omití al inicio la legalización de firma era otro problema lo solucionamos van directamente no están dando vueltas ¿no? inclusive hay personas que me dicen van y dicen es que fuimos porque venimos al juzgado porque también tuvimos que ir a otro juzgado típico de una zona con asociaciones con cooperativas esos grupos humanos que tienen diversos procesos en diferentes juzgados como venimos que venía al otro juzgado también nos acercamos a título de eso ¿no? y así o sea van muy pocas personas en la juzgada ¿no? finalmente bueno antes de mostrarles esto va a ser un tema muy rápido ¿cuál es la proyección? ah y todo esto que les he dicho a costo cero esta plataforma opera a costo cero cero soles no cuesta usa una no o sea no es necesario pienso yo y aquí pasamos al tema de la proyección no es necesario para para prestar un mejor servicio para mejorar esa frontera esa fricción con el ciudadano para ambicionar o sea una nueva relación entre jurisdicción y usuario ¿no? para mejorar la experiencia del usuario no es necesario no son necesarias grandes arquitecturas digitales cuidado suscribimos la necesidad de un expediente de juicio electrónico sin embargo hemos dicho claramente que la información del expediente de juicio electrónico es aquella de los procesos específicos que diferenciamos al inicio de esta intervención en realidad en realidad la información que nosotros estamos trabajando es aquella general que ya hemos definido pienso así que la las combinaciones adecuadas de web 2.0 son las serían las mejor aliadas del expediente de juicio electrónico información específica información general pero como nuestro país es tan variado tenemos nuestro transporte nuestras distancias nuestros locales nuestra implementación de internet etcétera hay tanta variedad Perú es sinónimo de variedad y la variedad es linda es riqueza pero para cumplir funciones es un problema pero hay que afectarlo pienso que las combinaciones de web 2.0 serían las mejor sucias del expediente de juicio electrónico porque estas podrían gestionarse a partir de dos viejos conceptos de hecho procesal materia y territorio tenemos módulos de oralidad que ahora están en saludable germinación pues bien un módulo que tenga su formación general para su zona otro módulo que tenga su formación general para su zona materia y territorio materia y territorio dos viejos conceptos que serían perfectamente aplicables ahora les muestro vamos a compartir a ver si si me recuerdo lo que me orientaron al inicio esa es la página facebook pide la foto de la de la sede un banderín hay un poco un poco juguetón y bueno la información que va acá mire por ejemplo esa es la dirección del juzgado y el domicilio del juez la última entrada bueno hace poco hemos cumplido tres años acá hablamos sobre pasos para empezar escrito con firma digital acá le decimos a los abogados obtengan su correo electrónico gmail para poder hacer las solicitudes digitales y así diversas publicaciones en las que aparece la foto roja son links del blog más abajo está por ejemplo esta es un link de blog y acá hay otro link de blog ahora quiero compartir vamos a compartir la que es el blog pero el blog lo tengo abierto no sé cómo lo comparto si no aparece aquí entre las opciones puedes compartir toda tu pantalla Javier alguien me puede sí pero qué pasa el blog lo tengo abierto solamente que no lo veo o sea no tengo cómo identificarlo desde acá o de repente intenta compartir la pantalla de tu navegador no sé si usas Chrome o Firefox a ver a ver a ver a ver porque creo que eso solamente para terminar a ver salgo la pantalla en grande reduzco porque aquí está ya a ver creo que ahora sí voy a poder vamos a ver vamos a ver ajá y esta es la información modular miren aquí está esta es qué pasa son tres secciones son básicamente el blog es básicamente un tema un tema que también me interesó fue la cromática el blog es básicamente blanco ¿por qué? porque miren abajo estas son las entradas no sé si se ve mi cursor aquí al costado están los links de liberas oficinas del estado las superintendencias colegios de abogados bancos de la nación presidencia de la república congreso ministerio público poder judicial tribunal constitucional y esta es la información general miren no deje de leer es una advertencia de orden ¿no? dirección del juez de misión del juez actuaciones fuera del juzgado atención a personas adultas mayores atención a personas con discapacidad atención a notarías públicas audíces de vista de la causa entrevistas con el juez entrega de documentos estado de expedientes y otras legalización de firmas lectura de expedientes ¿no? por ejemplo acá mira necesitas impulsar un escrito ingresamos acá creo que desde acá no se ingresa ¿no? si se ingresa y encontramos la el link para hacer pedidos hace un pedido acá el formulario y me llega como correo electrónico ¿no? y así pensando para tu determinador así pensando en las herramientas que el usuario necesita creo que eso es un concepto básico en el sector privado si es un servicio al que prestamos ¿por qué no razonar igual? ¿por qué no ser más agresivos con herramientas que no requieran que no requieran grandes arquitecturas digitales que no requieran gran inversión con lo que ya está en el mercado web luego podríamos animarnos a crear algo claro que sí ya a propósito de la retroinformación que se pueda que se pueda recabar pero en principio esa sería la propuesta y los lineamientos generales de esta entiendo que no caben acá preguntas sino que ya el diálogo es posterior ¿no es cierto? y eso sería en cuanto a esta a ver quiero salir allá stop share ajá ya está eso sería lo que a mi participación correspondería gracias por ahora volvemos para cualquier duda más rato muchas gracias Javier por tu por tus palabras por tu participación este he estado oyendo los comentarios de la gente y de verdad decían como que si es que todos los jueces del poder judicial pensarán como tú y tuvieran esa iniciativa sobre todo de mejorar las cosas con las herramientas que están a su mano como tú bien lo has dicho ni siquiera este no es necesario pensar en implementar un tremendo software para poder empezar a arreglar las cosas ¿no? felicidad por tu labor y bueno ahora pasamos con nuestra tercera speaker que es Annette Nell Manucci este ¿estás por ahí Annette? Hola a todos ¿cómo estás? Annette es asociada de Miranda y Amado y su práctica se concentra en la asesoría de empresas en procesos judiciales y hoy nos va a contar un poco acerca de la transformación de la justicia en el Perú desde la perspectiva de una litigante entonces nada Annette te deseo la palabra muchísimas gracias a todos quiero empezar agradeciendo mucho a Liga del Hackers Lima por la invitación de hecho esta es la primera vez que yo participo de un evento así público además soy bastante joven entonces este terminé la universidad en el 2017 y es muy emocionante para mí poder compartir mis ideas con todos sobre todo una comunidad como esta que está tan abierta al cambio y precisamente orientada a eso voy a compartirles mi pantalla ahí está muy bien el título de esta de este meeting que hicieron era bastante sugestivo y tenía unas preguntas ¿no? la primera pregunta era si si el la transformación del poder judicial o la barrera de la transformación del sector legal en el Perú era el poder judicial o son simplemente el reflejo de nuestro sector legal y yo creo que la respuesta para mí es súper simple el problema no es el poder judicial y la barrera no es el poder judicial acá el problema somos todos los abogados de todos los lugares del colegio de los distintos colegios de abogados de los centros de conciliación de los estudios los abogados que practican solos los que trabajan en el poder judicial los jueces los que hacen las reglas somos todos y un poco haciendo referencia a el meeting anterior el virus del derecho como lo mencionó José María es el problema que nos atreve en este momento y yo quería mencionar algo que habló Jorge Carretero que es el expediente judicial electrónico y es algo que demuestra que nosotros los abogados somos el problema y esta es mi perspectiva litera el expediente judicial electrónico fue creado en el año 2017 y estaba listo implementado el 100% para funcionar desde el 2018 desde el 2018 hasta febrero del 2020 yo había metido tres escritos ni una sola demanda ni una sola medida cautelar a pesar de que se podía tenía mi lectora mi dinero electrónico ¿y por qué? por el simple motivo de que la mesa de partes estaba disponible y era lo más cómodo porque ya sabía cómo hacerlo la logística del estudio digamos estaba implementada entonces ¿para qué? y esta mentalidad precisamente y en una persona digamos yo pienso si yo que soy tan joven tengo esta mentalidad no me quiero imaginar cómo estarán los demás pero bueno llega el COVID-19 y más o menos nos agarra como esta imagen de Michael Scott de The Office que es básicamente sabíamos qué hacer pero en un sentido mucho más exacto no teníamos idea de qué hacer pero para mí toda crisis genera una gran oportunidad y creo que lo principal fue ese momento de parar porque para los que trabajamos en el mundo del litigio normalmente no hay un paro es plazo que se vence tras plazo que se vence sobre audiencia que toca el día siguiente y ir a hacer gestión y ir a hablar con los jueces y ir al Poder Judicial y ni siquiera has terminado un escrito y te llegó una notificación entonces no hay un momento en el que uno pueda detenerse y pensar cómo estamos haciendo las cosas entonces creo que todo lo que está ocurriendo sin perjuicio de que definitivamente no es algo bueno puede tener y podemos sacarle cosas buenas y algo que lo demuestra totalmente es esta reunión creo que antes de la ocurrencia de de esta pandemia no existía tanto o bueno por lo menos yo no era tanto partícipe de reuniones virtuales pero definitivamente el hecho de no poder reunirnos todos ha hecho que nos impulsemos a juntarnos de este modo y da la oportunidad a que muchas más personas participen entonces quiero decir que no es transformar y lo han dicho anteriormente transformar no es pasar las cosas que ya tenemos a un formato digital porque esto así de simple no genera un cambio positivo y no no es una transformación es simplemente digitalizar algo que ya existe y quería contar una experiencia de en relación a una audiencia virtual ha sido mi primera audiencia virtual el día de hoy bueno recién se han retomado las labores del poder judicial en ese sentido en cuanto a audiencias virtuales en materias no penales y no de emergencia y bueno se convocó a la audiencia por Google Meet hicimos una una reunión convocatoria previa el día lunes para poder ajustar todos los detalles los apersonamientos que se abogado de su número de cal etcétera y el día de hoy en verdad funcionó perfecto lo único que bueno yo era el número dos en el orden y feliz me fui a las once de la mañana porque el primer informe duró una hora y el el mío éramos en cuatro partes duró una hora más pero un compañero de mi área era el orden dieciséis y salió a las tres y cuarto de audiencias y tuvo que estar siguiendo el formato físico se había convocado a más de dieciséis audiencias porque no era el último todas a la misma hora y todos tenían que estar conectados todo el tiempo para que cuando les tocara empezaran a hablar y me parece que esto es un ejemplo clarísimo de cómo las cosas en el formato actual no necesariamente son las mejores y cómo sólo transformarlas a un formato digital no es siempre la mejor idea entonces ¿cómo transformamos la justicia? en primer lugar necesitamos un cambio de mentalidad esto es lo más importante porque acá la justicia y como lo he mencionado al inicio está está dada es un servicio que brindamos las personas tanto el poder judicial como los abogados entonces tenemos este este tema todos no sé si se sentirán identificados en el que solemos pensar que sabemos mejor que nadie cómo se debe hacer nuestro trabajo porque es un trabajo que es demasiado complejo que es demasiado especializado que nosotros hacemos las cosas la forma en la que nosotros hacemos las cosas es la mejor que hay y eso nos hace que seamos poco abiertos a generar cambios positivos en nuestro trabajo sin embargo esto tanto para los jueces como para los abogados nos lleva a perder de vista cuál es el objetivo de nuestro trabajo y es brindar un servicio de justicia para las personas y esto es sumamente importante y realmente me ha emocionado mucho escuchar al doctor Jiménez referirse a que ese es su enfoque también porque veo que no somos desde el sector privado algunos locos que queremos cambiar el enfoque del poder judicial sino también es por parte del poder judicial que ya está empezando el cambio de mentalidad y algo que es súper importante tener en consideración en este tema es que por ejemplo si no tenemos un enfoque al usuario podríamos cometer errores en el camino al intentar transformar el poder judicial a qué me refiero con esto en el Perú en un reporte de enero a marzo de 2020 del INEI se reportó que los hogares con acceso a computadora e internet según el área de residencia en realidad son bastante bajos por ejemplo en Lima metropolitana 52.9% de personas cuentan con una computadora y si bien el número de acceso a internet es mayor para poder acceder a la justicia en los términos que plantea el poder judicial se necesita una computadora y estos números son mucho menos alentadores en el resto urbano es decir todas las áreas urbanas que excluyen Lima metropolitana y mucho menores incluso muy poco significativas en el área rural entonces ¿qué debemos hacer para poder transformar el poder judicial debemos partir a través de un enfoque hacia nuestros usuarios y teniendo en consideración que el objetivo es brindar mayor acceso a la justicia y brindar finalmente justicia a las personas a los ciudadanos peruanos en general tenemos que empezar identificando los problemas identificar el problema no es lo que nosotros creemos que es el problema sino lo que los usuarios consideran que es el problema coordinar las soluciones con ellos para ellos implementarlo y luego volver a identificar problemas y seguir mejorando ¿y por qué digo que es importante coordinar siempre con los usuarios? porque cuando yo cuando me pidieron hacer esta charla y pensaba ok ¿cuál para mí es el primer el principal problema del poder judicial? pensé en la demora porque para mí en mi experiencia como litigante es frustrante tener un proceso que tiene 20 años de edad o 15 o 9 o 10 y puedo decir que una gran parte de mis procesos tienen una vida entera pero a través de me puse a investigar y encontré que el principal problema que la ciudadanía ve en el poder judicial no es la demora en los procesos como puede ser mi perspectiva como litigante sino es la corrupción quiero mencionar que estas cifras son un poco antiguas y no pude encontrar cosas investigaciones o encuestas más modernas lo que sí encontré es que en el año 2018 Ipsos y eso está publicado en la página del poder judicial sacó que la aprobación del poder judicial y el poder judicial lo publicaba con mucho orgullo era 21% esto quiere decir que tiene una desaprobación del 79% entonces por ejemplo ¿cómo podemos solucionar este tema que es un problema no solo del poder judicial sino que yo creo también que es un problema de los abogados y cómo nos perciben nuestros clientes transparencia la respuesta es transparencia y lo venía diciendo bien y de una manera pionera el doctor Jiménez es sumamente importante que haya una transparencia en los datos en la información del poder judicial y por ejemplo ¿qué información se podría transparentar? yo creo que quizás si es que un litigante supiera la carga que tiene un juzgado y la cantidad de procesos totales la cantidad de procesos pendientes que tiene para resolver la fecha de inicio de esos procesos los procesos similares y sus resultados la jurisprudencia sistematizada para poder comparar ok en este proceso que es la misma materia del mismo tipo de la misma submateria misma tipología cómo se resolvió podrían tener una mejor expectativa y tener una medir mejor su expectativa y lo que piensa respecto al poder judicial porque yo no tengo la percepción de que sea tan corrupto como la ciudadanía lo piensa pero quizás porque yo me siento más cercana al poder judicial porque trabajo con el poder judicial todos los días entonces creo que la mejor manera de cambiar la percepción de alguien sobre ti o tú descubrir que tienes que cambiarte a ti mismo es transparentar totalmente los datos de tu trabajo y finalmente el último punto de puesto al tratar asuntos legales porque quiero y no puedo dejar de ser suficientemente enfática en esto los abogados también tenemos que ser transparentes en el servicio que brindamos a las personas no podemos querer confundir con lenguaje complejo haciendo parecer que los temas son más complejos de lo que son que las demoras son únicamente culpa del poder judicial entre otros sino que los abogados también tenemos que ser parte de esa transparencia brindando la mejor información y de la manera más clara posible a nuestros clientes finalmente quería comentar un caso de éxito que conocí a través de estas sesiones de Boost Serious en las que he estado participando como espectadora una es una experiencia que me pareció a mí me sorprendió me dejó muy emocionada porque es la primera corte virtual en Canadá y es un sistema el sistema de Canadá es bastante distinto al nuestro pero básicamente lo que hizo esta corte es permite que los usuarios ingresen a la corte y apliquen entonces llenan una solicitud en la que dicen cuál es su demanda sería un equivalente a los juzgados de paz letrado son para casos pequeños o de menor cuantía entonces la persona llena una solicitud ingresa los datos de su contraparte y de cuál es su pretensión cuál es la controversia que existe entre las partes entonces la corte contacta a esas dos personas a través de un servicio de chat vigilado entonces lo que se hace es que las personas sin tener que asistir a una corte pueden negociar en esta plataforma que proporciona el Poder Judicial de Canadá y si llegan a un acuerdo en este chat ese acuerdo es plenamente ejecutable como si fuera una sentencia si no llegan a un acuerdo esta controversia las partes pueden decidir ya llevarla a un litigio con el antecedente de las negociaciones entonces acá tenemos un mix y yo pensaba cómo lo podríamos aplicar en el Perú bueno hay una parte quizás podría ser los centros de conciliación o el Poder Judicial definitivamente hay normas que cambiar no es fácil cambiar los sistemas legales pero yo creo que quizás es momento de repensar crear un nuevo código procesal pensando en el usuario y luego nosotros le añadimos las partes de seguridad jurídica y garantías que se necesitan no perdamos de vista que el objetivo es brindar más justicia a más personas muchas gracias perfecto muchísimas gracias por tu presentación de la obra ha estado súper súper interesante me quedo con el mea culpa que hiciste a nombre de todos al inicio de que el tema del Poder Judicial no es sólo un problema del Poder Judicial sino de absolutamente todos y que ahora más que nunca creo que estamos viendo este tema de la brecha y la diferencia en el acceso a la digitalización entonces como bien dijiste no ganamos mucho digitalizándonos o digitalizando la justicia si es que el usuario de la justicia no va a poder acceder a ella igual súper interesante felicidades y bueno ahora vamos con las preguntas estuve viendo unas cuantas por ahí vi a ver si es que me pueden ayudar también chicos aquí una para Javier de parte del estudio de carginaje asociados que pregunta buenas noches muy buena la implementación del juez de San Juan de Luriancho una pregunta para él para suscribir un escrito como abogado y utilizar firma digital en el eje se requiere certificado digital para la persona natural que se otorga con DNI electrónico o un certificado digital para el profesional a ver lo que es firma digital se está permitiendo la firma simplemente escaneada ahora porque es cierto ya el renieg ha implementado eso pero todavía no se difunde ahora como se ha tenido que apresurar digamos el consejo ejecutivo del Poder Judicial disponer de manera vamos a decir sinceramente apresurada porque la emergencia estaba al frente lo que han habilitado son correos electrónicos y hay un procedimiento inclusive lo tenemos ahí en nuestra propuesta la tenemos ahí tenemos el video está en la página del Poder Judicial también cómo se elabora el escrito le están permitiendo escanear solamente el escrito uno lo prepara lo firma manualmente lo escanea y lo envía ahora se permite eso le están permitiendo eso habría que ver es revisar mejor ese video porque ya entran en detalles donde poner el link acá llenar este espacio en ese tipo de detalles entran en ese video lo explica todo pero se están permitiendo el escaneo físico directamente excelente gracias Javier veo que es la pregunta perdón por el cherry de un profesor mío de la universidad de la universidad de San Pablo de Arequipa de José Antonio Cárdenas un saludo para él muchas gracias por su mensaje tenemos otra pregunta de Andrés Álvarez no sé si Andrés la quieres hacer con al micro o la has tipeado hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí lo escuchamos buenísimo sin video porque no me vas a ver estoy todo oscuro todavía no tengo lámpara que nada Javier felicitaciones de verdad tu exposición ha sido espectacular y no solamente tu exposición tu forma de entenderla la justicia en el Perú de verdad me ha dejado te juro por mi madre que he estado parado aplaudiéndote desde mi casa muchas gracias y me quedo con un tema que estabas hablando justamente tú y que lo tocó también Anet espectacular también Anet como siempre y es el tema de la información y mi preocupación es más allá de la información procesal jurisdiccional o general como la demás en la exposición un tema que veo recurrente en los clientes e incluso en los abogados que permanentemente estamos investigando en el Poder Judicial es la predictibilidad y la información que tienen las partes respecto del proceso mismo ojo no me refiero a qué debo presentar o qué artículo tal o nada de eso como lo dijiste como lo demás que tú era más un tema jurisdiccional o procesal sino cuándo es que va a tener una sentencia cuándo es que va a tener una audiencia cuándo finalmente va a poder ejecutar una sentencia creo que hay una brecha hay una un abismo entre lo que las partes tienen como expectativa de un proceso y el Poder Judicial por otro lado le está brindando como información como mi pregunta para ti creo yo que la mayor innovación que necesita el Poder Judicial hoy en día es otorgar esa predictibilidad cómo podemos brindar esa esa de predictibilidad o acercamiento a las partes para que ellas puedan entender un poco más vamos los plazos los tiempos en los cuales se pueden resolver algunas cosas y lo uno con otro tema que también quería preguntarte Javier y es yo estoy ahorita en Nueva York hace un año y medio que estoy viviendo aquí en Estados Unidos y recibí como noticia espectacular la implementación del juez te escucha esta herramienta que dije increíble porque yo todavía tengo algunos casos desde Perú y me parece espectacular poder conversar con el juez directamente no te miento van siete veces que me inscribo a siete entrevistas distintas y casi casi como que la respuesta de este juez jamás te escuchará este entonces mi pregunta mi pregunta también es cómo es que algunas herramientas que ya existen por eso es que yo también estoy de acuerdo con lo que decía Ned de la innovación no necesariamente es trasladar lo que hay hoy día a una computadora sino realmente generar un cambio cómo es que podemos romper este este status quo que hay esta brecha que hay entre las partes y el juzgado o los miembros del juzgado primero gracias por la pregunta si permite complementar varias ideas y vi alguna alguna pregunta también por ahí que se dirigía al tema de cómo garantizar la sostenibilidad de la información en la red algo así también voy a referirme a eso bueno eso puedo responderlo rápidamente creo porque hemos dicho claramente que usamos red ajena vamos la red que nos da el internet y las herramientas de web 2.0 de los servidores propios o sea de dónde se trata de escapar cuando uno no tiene presupuesto no tiene gran conocimiento de programación o sea uno lo que tiene es lecturas y lecturas y lecturas y muchas intenciones que no son de esas que se enseñan en la academia y la magistratura no son de esas que se enseñan en la universidad no son de esas que se recomiendan en los cursos para jueces no para nada o sea hemos vivido buscando cursos para nosotros sin embargo no hemos encontrado he tenido que estar en cursos rodeados totalmente de gente privada ¿me entienden? más parecidos a las labores que realiza la mayoría de la comunidad ¿no es cierto? del sector privado y no hay oferta para el sector público pero obviamente ¿cómo ver oferta si no hay mercado? ¿me comprenden? o sea eso ustedes lo comprenden mejor que yo ¿no es cierto? no hay y rodeados de puros privados y yo siendo el único del sector público pero les cuento algo más quizás eso fue lo mejor que me pasó quizás fue lo mejor que me pasó no es necesario que les diga por qué miren ¿qué pasa con lo que la pregunta? a ver esa pregunta tengo que sentirme un honor que me pregunte alguien a mí eso ¿saben por qué? porque esa respuesta es generacional esa pregunta no se puede responder en una o sea no se puede responder en un tiempo corto ahí hay un tema de competencias personales definitivamente las competencias se generan en edades tempranas de la persona o sea una persona a los 25 años que genere competencias puede hacerlo pero es más difícil eso se genera antes se trabaja antes ahora ¿qué pasa? la gestión de personas del Poder Judicial yo le decía una vez a un colega le decía oye le decía ¿a ti te han reclutado? a mí no me han reclutado a mí refieremente me han seleccionado atención o sea hay un mega un megaproceso de gestión de personas que no cumple con todas las etapas al juez no se le recluta se le asuma reclutado porque viene como asistente o secretario se asume pasivamente eso pero en realidad nunca se la recluta de frente se le selecciona se le induce después no de pronto la capacitación es por cursos focalizados en el tiempo hay todo un tema de infraestructura también y bueno muchas cosas ahora ¿qué hacer para cambiar la mentalidad del tema de la transparencia? ¿qué pasa la predictibilidad? ¿qué pasa? mira claro es que justo leyendo el tema de derechos administrativos cuando se cambió el paradigma la etapa reglamentaria previa a la etapa legal el decreto ley 2911 disculpen si me hablo de eso se dijo en las advertencias del correo inicial de Adriana que no hablemos de temas legales pero bueno efectivamente eso pasó eso pasó el paso de un derecho administrativo reglamentario de años desde la independencia hasta bueno recién con la 17444 se consolidó y se sigue consolidando ¿no? ya ha habido textos únicos sobre nada bueno ya ahí leyendo un poco sobre esto decían que una de las finalidades de la nueva ley ya no hablemos de administrativo lo que fuese la nueva finalidad era romper esa cultura de que esto es mío es un poco la idea una conciencia feudal ¿no? el proceso es mío y nadie o sea yo lo cuido nadie me lo da nadie me lo llevo porque es mío es mío no no es mío uno está ahí como mujer como hombre va a pasar ¿no? la información hay que quedar y destinarse de la mejor manera pero ahora por eso por eso decía lo de la generación ¿cómo cambiar esa mentalidad? en definitiva en muchos en la gestión se ve que a veces viene un reglamento y se cumple de pronto estoy comprometido con los valores del reglamento los conozco tendrá valores pero no lo cumplo ¿por qué? porque es una orden del superior o sea yo estoy seguro que iniciativas como la mía se reglamentan y se ordenan se cumplen pero la pregunta es ¿se vivenciarán? no se vivencian requiere vivenciarse la transparencia la predictibilidad es un tema de competencias personales no es un tema de que a un juez se le ocurra hacer algo o de que el abogado lo pida de alguna manera muy ingeniosa es un tema bien complejo demasiado complejo pasa por las personas allí si no entra ningún software nada nada eso es personas el software puede estar allí no lo uso pues no lo uso tengo rango para no hacerlo no lo uso pero ese problema ¿quién me dice algo? me comprende ese problema es un tema de estilo gerencial ¿no? claro si uno en una organización tradicional de forma de rastrillo antigua que uno use habla de estilo gerencial de pronto no se entiende bien oye gerente pero gerente es privado si gerente es privado yo sé también es público no sé no queda claro eso es una ¿cómo hacer? precisamente hemos pasado es todo una 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 todo un problema psicológico que uno vive que he tenido que vivir para pasar esta etapa de este proyecto y sí sí o sea uno siente uno siente que la información se le va y dice ¿pero por qué se me tiene que ir? uno uno razona o sea es como que dos personas habitasen dentro de uno ¿no? ¿por qué se me tiene que ir? pues es que no es mía la información no es mía es del estado peruano es de los usuarios a ellos sirve para ellos debe ser ¿no? es eso es eso es eso ¿cómo cómo responderte de manera terminante a tu pregunta? te digo no puedo responderte a tu pregunta quizás no me toque quizás no me no le toque a ninguna de las damas y los caberos que está aquí quizás en conjunto sí podamos hacer algo pero individualmente es muy difícil responder esa pregunta no sé ¿algo más? muchas gracias Javier lo importante lo que has dicho es que también resuena mucho con lo que nos contaba Amit creo que es lo que comentabas de que tenemos todavía esa mentalidad como que es mío y es sal y es mía y se vincula mucho a las cosas siempre se han hecho así por eso se tienen que seguir haciendo así entonces súper importante la respuesta que nos das y la red del poder se ejerce de otra manera exacto tal cual tal cual tenemos otra pregunta para Jorge de Maricarmen Agüero que pregunta el nuevo proyecto del eje va a estar basado en web bajo ese sistema creo le permite aperturarse a mejores aplicaciones y actualizaciones que tal gracias por la pregunta antes de responder la pregunta de Maricarmen quiero contarles algo el proyecto del expediente electrónico no penal tiene varios componentes y varias tareas que cumplir una de las tareas es lograr transparentar y hacer predecible la administración de justicia y ahora eso ¿cómo se logra? como lo decía Javier pasa mucho hoy en día cuando la información está almacenada de forma física pasa mucho por la voluntad del juez o sea si el juez quiere poner de forma transparente su información almacenar una base de datos que de pronto le obliga al alta dirección del acuerdo judicial y si no quiere no lo hace no hay algo que se pueda hacer al respecto sin embargo cuando trabajamos un entorno electrónico esto sí se puede hacer y es allí a donde apunta porque de verdad para el usuario poniéndome en la situación del usuario llegar al poder judicial en principio no hay información que me diga cómo es que en realidad se tramita un determinado proceso ¿no? a dónde debo de ir quién es la persona que me puede ayudar con qué juez puedo conversar y con quién no desde ahí en el tema de accesibilidad ya hay un problema que el expediente electrónico espera atender parte de eso ya con el sistema implementado desarrollado tomando la información necesaria porque esto pasa por un tema de datos también hay mucha gente que piensa que el tema de transparentar la información es muy sencilla pero en realidad tiene algo de complicación en cuanto al diseño de la arquitectura misma lo que se espera es poner en un repositorio toda la información disponible y allí explotarla para que las personas sepan en principio cuál es el criterio de un juez segundo cuál es el criterio de la especialidad tercero ver por qué un juez se pronuncia de una determinada forma en un proceso y en otro muy similar de otra forma eso actualmente es complicado hacerlo porque la información no está disponible el Poder Judicial algo ha tratado de hacer con su sistema de jurisprudencia pero aún es insuficiente lo que quiero contarles es en todo caso y esto lo pueden también ubicar en el documento aprobado por la Comisión Nacional de Competitividad donde se pone como uno de los hitos importantes del Poder Judicial del año 2020 al año 2030 es lograr transparentar todas las decisiones de los jueces para lograr la ansiada predictibilidad en el tema de las decisiones de los jueces otro tema que también quería precisar era con relación al uso de la firma digital ciertamente el Poder Judicial en este marco de la pandemia ha autorizado la presentación de documentos con firma escaneada un tipo de firma electrónica pero también recomienda el uso de la firma digital y en cuanto se levante el estado de emergencia sanitaria ya lo ha señalado el Poder Judicial por ejemplo en el expediente electrónico va a volver a exigir la firma digital ¿cuál es la diferencia? la principal diferencia es un tema de seguridad una firma escaneada alguien puede tomarle foto a mi firma ponerle un documento y presentarla al Poder Judicial como la seguridad es un riesgo en el uso de la firma escaneada es que el Poder Judicial ha determinado que el órgano jurisdiccional luego debe validar la identidad de las personas que han presentado este documento y eso lo ha establecido con varios documentos administrativos cosa que no es necesaria cuando un documento es firmado digitalmente porque en el mismo documento puedo validar la identidad de las personas ¿qué tipo de certificado debo utilizar? ¿un certificado de persona natural o un certificado de persona jurídica? lo más sencillo es utilizar un certificado de persona natural pero también se puede utilizar los certificados de persona jurídica y esto lo puedo canalizar por ejemplo si trabajo para una empresa la empresa puede hacer el trámite a una entidad certificadora que puede ser RENIEC o cualquier otra empresa que se dedica a este rubro y enviar o conseguir certificados digitales para cada uno de sus trabajadores entonces en ese caso por ejemplo Jorge Carretero firmará como abogado de la empresa X eso es una posibilidad también en ambos casos pero lo más sencillo para mí es obtener un certificado de persona natural ahora en cuanto a si el desarrollo del nuevo expediente electrónico va a ser web o cliente servidor como actualmente es el eje piloto obviamente va a ser en web y esto no lo digo yo lo han comunicado las personas que van a estar a cargo de eso que actualmente lideran esta iniciativa de transformación del Poder Judicial creo yo y espero que sea así que tanto el expediente electrónico no penal como el expediente electrónico penal sean los pilares de la transformación de la administración de justicia por lo menos a nivel del Poder Judicial es importante la iniciativa que ha venido realizando el Poder Judicial pero como lo decía Anet digitalizar un servicio un proceso un procedimiento no es transformar la institución generalmente la digitalización de un servicio la digitalización de un procedimiento que se caracteriza por ser un trámite por lo menos en lo judicial un trámite bastante burocrático trae como consecuencia el hecho de digitalizarlo tal cual trae como consecuencia burocracia digital ¿cómo se traduce esta burocracia? con un montón de clics darle clic acá darle clic allá cerrar una ventana abrir otra eso es una burocracia digital eh entonces para responder la pregunta de Mari Carmen va a ser un desarrollo web es lo que ya la institución el Poder Judicial ha comunicado y bueno la esperanza que yo tengo y creo que la mayoría de la gente todo el equipo que está en esto de alguna manera es que al fin sea posible transformar la institución de justicia no es sencillo pero se tiene toda la voluntad política por lo menos creo que ahí también hay mucho trabajo que hacer no solamente desde el Poder Judicial sino también desde los abogados que están fuera o que en algún momento quizás también me toque estar fuera de la institución en apoyar esto ¿no? es un equipo en realidad se necesita de un apoyo de todos los sectores el tema legislativo el tema de hacer propicia o crear normas como también lo señalaba Anet crear un marco jurídico un marco legal que funcione para un entorno electrónico todo el marco legal que actualmente tenemos salvo algunos chispazos por ahí de llevar a un entorno digital como los remates electrónicos la notificación electrónica pero todo el marco legal está diseñado para trámites físicos creo que necesitamos una ley del expediente electrónico que ya la comisión del piloto o la comisión de trabajo del expediente electrónico piloto ha venido trabajando a través del doctor Héctor Lamamore es una propuesta interesante pero así como necesitamos una ley para regular el expediente electrónico también necesitamos cambiar el marco legislativo y ahí es importante la ayuda del poder legislativo también es importante la ayuda del ejecutivo para el financiamiento porque hacer esta tarea si bien se puede hacer con recursos mínimos pero cuando ya empezamos a analizar las instituciones el ministerio público ministerio de justicia tribunal constitucional poder judicial en realidad hay mucha inversión que hacer porque la inversión no solamente está en desarrollar un software está en capacitar a la gente en cambiar la mentalidad en educarlos en crear nuevas áreas de trabajo en cambiar la infraestructura porque la tecnología me cambia todo me cambia la forma de trabajo bueno eso es lo que quería precisar en el cuarto gracias Jorge ahora voy a darle la palabra a las manos que veo levantadas veo la mano levantada de José María no sé si estás por ahí sí pero Miguel Falla el profesor la tenía la mano levantada desde el comienzo entonces le doy el paso si quieres además un gran amigo de verdad me emociona perdóname ya bueno buenas noches muchas gracias la verdad que me emociona ver esto yo estudié 20 años en el poder judicial desde que tenía 18 años en la corte superior de justicia en la playa que soy profesor universitario de la universidad católica de Santa Toría de Morovejo en Chiclay y en verdad hace 10 años justamente conversaba con el doctor Lama hicimos el primer congreso sobre el expediente electrónico y tuvimos personalidades fíjese creo que una de las personas que más impulsó el tema electrónico en el país en Latinoamérica ha sido Luis Paulino Mora que fue presidente de la corte suprema de Costa Rica quien es a poder ir a Costa Rica él ha hecho un gran trabajo sin tener un enorme software cuando escucho al doctor Javier empiezo a acordar lo que hacía Luis Paulino Mora ¿no? y yo planteé esto ¿por qué? porque en verdad hay mucho trabajo por ejemplo con esto del cambio en materia civil la oralidad civil con el cual el año pasado en octubre me tocó hacer una exposición sobre las TIC lenguaje porque esto viene amarrado o sea el cambio en la realidad tiene necesariamente un soporte que es el soporte virtual si nosotros utilizamos informática no vamos a poder grabar todo esto hace un momento estaba viendo sobre la huella que está causando todos los mensajes y cómo también puede estar influyendo en el problema de poder en el problema de poder tener una forma también de contaminar pero vamos a mí lo que me parece sumamente importante es poder recoger una serie de buenas prácticas en el tema procesal civil en el tema penal hace un momento que una sala de una sala civil y un juzgado penal están programando ya audiencias públicas lo cual me parece sumamente interesante porque las audiencias estaban rompiendo el principio de publicidad donde solamente existían a veces existían la parte solamente los abogados entonces yo creo que hay una gran tarea y se los traslado a ustedes de formar una red y sobre todo no solamente que reuniones entre abogados estaban programando justo un evento el otro día con la gente de la escuela garantista y decía el profesor Gonzalo del Río decía oiga para esto hay que escuchar a los ingenieros ¿no? en la página web del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que ha cumplido 100 años hay una conferencia que dicta el presidente de la Corte Suprema de Chile yo les aconsejaría es hora y media donde él habla en lenguaje muy claro lo que han hecho ellos Chile nos lleva mucho ha avanzado bastante ellos sus audiencias no son como las que planteaba creo que Anet decía hay que estar todos ahí porque aparecen audiencias antiguas no ellos tienen un software donde uno introduce eh donde tienen por ejemplo el material penal quienes van a ser los testigos los peritos de donde vienen de forma tal que el software programa de aquí a tres meses tres días porque ese día ya habló con el sistema con el interactuó o interoperó como dicen los como dicen los los españoles con la defensa pública con la con medicina legal etcétera hay que escucharlos a ellos hay que escuchar a los ingenieros creo que el gran reto José María y todos los que están en este excelente grupo es formar redes hay mucha gente que está pensando igual pero no están unidos este es un trabajo porque tenemos que cambiar desde el lenguaje este el profesor Davis que es experto en reforma en Estados Unidos decía que el lenguaje que se maneja en Latinoamérica es el mismo de hace cuatrocientos o quinientos años cuando guiaron los españoles el diseño del juzgado es igual cada juez con su especialista si me cambian a la especialista me muero no entendemos el trabajo de la corporatización lo cual lo sabe anécdotamente claro en los estudios grandes en Lima y en cualquier estudio que se aprecia de poder distribuir el trabajo yo creo que además hay hay muchas experiencias afuera ¿no? lo sugiero Costa Rica lo sugiero Chile y sugiero que veamos la conferencia del doctor este Sergio Muñoz Gajardo fue presidente de la Corte Suprema de Chile y está en la página web perdón la página del Facebook de la Corte Superior de Justicia con motivo de los 100 años después fíjense esto ha dado lugar para que muchos procesalistas y con esto termino comiencen a escribir están a favor están en contra ¿no? Rezo Cabaña ha escrito y dice que no está en contra está muy bien sin embargo están sacándonos una resolución del Supremo Tribunal Español que está anulando varias audiencias virtuales sería interesante revisarlo cierro con que habría que escuchar también a un desembargador un juez superior del Horizonte José Pepe Chávez de Resende Junior creo que ya se jubiló Pepe él cuando es invitado va con muchísima frecuencia él ha desarrollado un tema que a mí me pareció sumamente interesante los 5G de los expedientes y ha desarrollado los principios del procedimiento electrónico ha bajado la teoría del proceso y la ha metido al procedimiento electrónico de tal forma que uno pueda tener marcos para poder manejarse dentro de este nuevo mundo que es la virtualidad muchas gracias y felicitaciones gracias gracias Miguel por tu por tu participación ahora si José María tenías una pregunta ¿está ahí? sí 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 bueno primero agradecer a a Javier a Jorge a Anet por el evento por sus exposiciones a Lear Hackers que además son exposiciones aterrizadas en nuestra realidad ¿no? porque uno muchas veces lee en periódicos declaraciones de autoridades que dicen al día siguiente yo veo posible que tengamos inteligencia artificial en el poder judicial en los próximos tres años cinco años y lo que están haciendo ellos lo que está haciendo Jorge lo que está haciendo Javier es un trabajo aterrizado en nuestra realidad y los felicito por eso yo tenía una pregunta para Javier todo lo que nos ha hablado hoy día tiene que ver mucho con información que ahí encuentran una coincidencia muy grande con alguna de las cosas que nos hablaba Anet que es transmitir la información al ciudadano de hecho no sé si es CRT este juzgado este sistema en Colombia Británica o otro de ese tipo que justamente la primera etapa de su proceso es transmitir al ciudadano de manera simple cuáles son sus derechos y de alguna otra forma eso es lo que está tratando de hacer Javier a través de estos distintos canales y de Facebook ¿a dónde va mi pregunta? uno de los mayores problemas en el Perú al día de hoy según entiendo yo es la carga procesal más allá de que todos sepamos nuestros derechos finalmente los procesos terminan muchísimo demoran muchísimo entonces Javier conociendo al monstruo por dentro ¿tú por dónde crees que tenemos que atacar para poder acelerar los procesos? ¿estás en mute Javier? ya ahora sí primero bueno sí la información voy a responder con lo que has dicho o sea comparte lo que has dicho primero la información clasificarla y publicitarla de tal manera que por más grande que sea la limitación que pueda tener para trabajar el usuario la sabe primero eso no se trata de jugar a ser el chico entusiasta que le voy a decir te vamos a sacar rápido el proceso no si tengo limitaciones se las comparto a veces hay el miedo de que hacer eso implica quizás desairar de la jerarquía superior hay ese miedo a veces y no es que el de la jerarquía superior te imponga el miedo de pronto uno solo lo tiene ¿por qué? nadie me ya hablo de ese miedo y nadie no recuerdo que alguien me haya inculcado el miedo o sea que alguien me lo hizo sentir o la posibilidad de algún problema no 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 pero lo tenemos lo tenemos primero información la verdad decirle la verdad al usuario ahora claro está le dije la verdad ya me consuelo y ya está no obviamente no el tema pasa porque la recepción o sea tiene que ser desde el inicio tiene que ser desde el inicio yo pienso que la corporativización puede apoyar más en eso o sea claro se entiende que un módulo esto es de oralidad tienen un cuerpo de mes de partes un cuerpo de calificación un cuerpo de trámite ¿no? no sé este quizás sea un trabajo para ingenieros industriales pero los procesos allí tienen que caminar mejor mire yo asistí a una a una mala experiencia que hubo en el ministerio público ¿qué pasó? en el área en que se veía mire así rápidamente en el área en que se veía procesos continuos administrativos de pronto hubo una capacitación ¿no? se puso se llevó se llevó personas de registro de registrar de SUNAT se llevó gente de ONP se llevó gente de INDECOP y hacía y los nombres eran de personas de profesionales connotados sin embargo se escribió todos y el curso a la mitad del curso estaba la mitad de personas de este año y el curso terminó con un 25 o 30% de alumnos ¿qué pasó? ¿dictaban mal? ¿su material era deficiente? ¿eran aburridos? ¿qué pasó? no eran profesionales de hecho que es posible que a dos o tres estos señores o damas ustedes lo conozcan o sea no voy a entrar en eso es muy posible porque siguen sonando por ahí sus nombres son gente muy capaz ¿pero qué pasó? ¿qué ocurrió? muy simple no era eso lo que el área necesitaba el área requería no apurar en el estudio del expediente en el fondo el área requería trabajar procesos y había un tema comerse patas recepción elevar a segunda instancia sacar expedientes para el poder judicial etcétera el problema era esos procesos yo pienso que ahí la experiencia del módulo puede generar la posibilidad de mejorar aún más esos procesos claro se requería alguna retroinformación quizás ahora también hay un tema de hora 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 persona porque muchas horas se pierde en el trabajo jurisdiccional y se pierde precisamente atendiendo al usuario en la puerta ¿me comprende? o sea un poco que todo está enganchado se pierde atendiendo al usuario en la puerta cosas que el usuario ya debería venir sabiendo las pregunta y vuelve a preguntar y regresa y duda pero en el otro juzgado es diferente pero en la otra se es diferente en la otra corte se confunde se confunde no hay coherencia o sea pasa muchas horas se pierden en el mismo horario estar sentado en la oficina se pierde tiempo también hay eso no sé pasa por procesos pasa por no sé qué más honestamente pero pasa porque la gente tenga clara cuál es su función también muchas veces se termina apoyando al del costado se termina distrayendo o se convoca a muchas reuniones también hay ese problema democracia es sinónimo de reuniones reuniones en las cuales se ven pues intenciones electorales por algún cargo por alguna comisión se ven esas cosas reuniones y al final sustancia muy poca quizás otra forma de ver la democracia al interior de la organización jurisdiccional podría ayudar bastante también ¿no? llega el sindicato a explicar algo para todo el trabajo de la sede ¿cuánto? una hora hora y media tiene sus derechos se dice claro que sí pero se da cuenta cómo no se gestiona bien el tema solo le doy herramientas de razonamiento quizás responderle también en esta ocasión sea difícil pero yo lo que le digo información gestión de procesos aprovechar la retroinformación para sobregestionar los procesos internos de la sede apuesto por el módulo y eso la corporatización y un poco trabajar con las personas ¿no? pero ya irse por ahí es centrar otros temas que creo que ya a estas alturas no podrían ya no me correspondería a hondar y hay seguro personas que entre ustedes también que saben mucho más que yo y podrían orientar mejor eso ¿no? Muchas gracias Javier este bueno tengo tres manos levantadas como para ir cerrando con las tres últimas preguntas Sebastián ¿tú deberías preguntar algo? cuéntanos Gracias Adri voy a prender mi cámara para no cambiar la regla bien bueno primero agradecer a los tres por creo que como que hay una coincidencia transversal del feeling que tienen sobre lo que hay que hacer con la justicia creo que todos están en la línea de que hay que transformarla y eso me parece súper positivo yo tengo una pregunta que no sé cuál de los tres se anima a responder pero por ejemplo no tiene que ser necesariamente Javier pero me gustaría ver quizás el feeling de Anet y de Jorge también ¿no? o sea ¿cómo incentivas una mentalidad como la que tiene Javier que está vinculada con crear cosas nuevas explotar las oportunidades que existen dentro de lo que ya está disponible cuando la manera como se mide el éxito de un juez es su producción porque esa es la realidad de vivir en el Perú ¿no? o sea los jueces son medidos y son evaluados en función a cuántas sentencias sacan cuántas sentencias citan o cuántos fundamentos en doctrina utilizan dentro de sus sentencias ¿no? ¿dónde está relacionado eso? con el tema del servicio y las personas ¿no? o sea ¿deberíamos evaluar a los jueces diferente? eso es un tema que me gustaría que alguno de los tres dé su opinión ¿no? y lo otro es para cualquiera de los tres también ¿cómo creen ustedes que se mide el éxito del poder judicial? porque esa pregunta es la que se hace en las empresas que es ¿cuál es su propósito y cuál es su norte? ¿ya? ¿cómo se mide el éxito del poder judicial? porque todo debería estar orientado a ese norte que nos estamos fijando y me gustaría saber para ustedes tres ¿cuál es el éxito del poder judicial? o sea ¿cómo concluiríamos que está cumpliendo su objetivo? entonces esas dos cosas ¿no? el tema del indicador de producción y cuál es ese norte ideal del poder judicial que ustedes creerían deberían apuntar todas las políticas esas dos cosas en las horas no sé quién se anima a responder primero justo intervení al final a ver quién más quizás después siéntale vengo yo creo yo creo que Anet Anet está bien responderé yo la primera pregunta era ¿cómo cambiamos la mentalidad y si se debe cambiar la forma en la que se evalúa a los jueces? la verdad no tengo mucho conocimiento de ese tema y cómo realmente esto impactaría entonces no me atrevería a decir sí o no se debería cambiar en ese sentido exactamente o sea la evaluación de los jueces debería ser la forma en la que se cambia la mentalidad lo que sí creo es que los cambios suelen ocurrir en primer lugar a través de crisis a través de de problemas y el Poder Judicial creo ha tenido recientemente y bueno en verdad los abogados hemos tenido recientemente el tema de los cuellos blancos y relacionados que todos sabemos y el escándalo del CAL que sigue vigente por ahí entonces nuestra credibilidad como grupo está bastante caída y creo que en conjunto y para mí este es el secreto del cambio de mentalidad es como decía el doctor Faya también unirnos y cuantas más personas nos unamos a hablar sobre que queremos un cambio y queremos buscarlo y es precisamente ese diálogo lo que va a lograr que haya un cambio y creo que de alguna manera eso responde a más preguntas entonces exactamente cuál era la segunda la segunda era acerca de cuál era el propósito o ese norte común del poder judicial lo que preguntabas se hacían como las corporaciones o las empresas tienen una misión y visión y todos trabajan en aras a alcanzar eso cuál es eso del poder judicial según tu perspectiva el norte común del poder judicial bueno como lo mencioné en mi presentación creo que debe ser brindar más justicia a más personas la verdad creo que se pierde un poco en la práctica ese objetivo y como lo decía Javier los jueces por distintos motivos terminan no teniendo este objetivo y los abogados tampoco entonces creo que la orientación al servicio y tener siempre presente cuál es el objetivo que es administrar justicia debería ser el foco buenísimo gracias Anet no sé si Jorge también se anima a darnos la respuesta a las preguntas de Sebastián excelente pregunta que siempre formula Sebastián en realidad desde que yo recuerdo cuando inicié mi actividad laboral y práctica en el derecho al poder judicial que fue el año 2005 2006 más o menos recuerdo que siempre se han implementado distintas formas de calificar a los jueces creo yo que el problema viene porque quienes plantean esto no conocen la actividad jurisdiccional y es ahí cuando se encuentra un problema por ejemplo cuando se le da distinto puntaje o solamente se califica ciertas decisiones de los jueces y otras no y el juez trata de cumplir porque le han puesto una meta creo que ahí viene el problema sería como yo siempre lo he planteado ahora no soy dueño de la verdad también puede que esté equivocado pero yo siempre decía que o digo que el juez la decisión del juez no solamente está en una sentencia la decisión del juez o el trabajo de un juez se refleja en todas las resoluciones judiciales que emite en un auto en un decreto en una sentencia lo ideal sería darle un peso a cada uno de ellos y también por especialidad en la experiencia que yo yo tuve de trabajar en una sala o en una especialidad anticorrupción porque teníamos un expediente inmenso que fácilmente podría equivaler a unos 100 expedientes promedio de cualquier otra especialidad o hasta más es complicado por ejemplo ahí medir productividad de un expediente inmenso que tenía más o menos 100.000 páginas frente a un expediente donde no sé no llega ni siquiera a las 500 creo que es complicado actualmente o bueno por lo menos el Poder Judicial no encuentra hasta ahora en mi experiencia una forma adecuada para calificar a los jueces y eso genera también un problema por ahí trató de dar incentivos cuando se llevaba una meta pero luego se dio cuenta que si bien la primera vez funcionó el Poder Judicial incrementó su productividad cuando empezaron a dar incentivos al que producía más pero al año siguiente la producción se se vio afectada ¿por qué? porque aquellas personas que de verdad trabajaron hicieron todo lo posible para llegar a la meta por una mala medición no se dieron beneficiadas simplemente dijeron bueno ¿para qué me esfuerzo? si al final yo no gano entonces desde mi experiencia no hemos dado en el clavo el Poder Judicial no ha dado en el clavo para digamos que ver cuál sería la mejor forma de calificar a un juez lo primero que uno quizá pueda decir es por la por la producción o sea cuántas sentencias resuelve un juez pero como les digo esto es muy variable depende mucho de la instancia en la que te encuentras como juez depende mucho de la de los años de experiencia que tienes como juez depende del equipo con el de cuentas depende de la especialidad hay muchos factores que influyen en cuán productivo puede ser un juez y no a la 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 visión del juez o del Poder Judicial yo diría que deben buscar la efectividad de las decisiones de sus órganos jurisdiccionales y esto se traduce en que la también es el lenguaje que se utiliza disculpen se cortó la la conexión para el timbre de alguien también por si acaso les decía que la hay muchos factores que el Poder Judicial debe mejorar pero uno uno de ellos es hacia dónde o sea cuál debe ser su función es en todo caso lograr el tema de la efectividad de sus decisiones como lo decía y esto se traduce en que cuando el usuario reciba una sentencia esté conforme con lo resuelto por el juez ya sea que la sentencia haya sido contraria a lo que él esperaba o haya salido a su favor básicamente cuando sale cuando es una sentencia que no admitió lo que él tenía como pretensión creo que ese es un gran problema que todavía tiene el Poder Judicial desde la escritura pero espero que en los siguientes años algo se pueda hacer al respecto y como digo para mí la palabra es ser efectivo que el cliente el usuario esté conforme con la decisión que se emite que emiten los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial cualquiera sea la instancia perfecto gracias Jorge ahora sí Javier no sé si también tengas una respuesta a la pregunta o a las preguntas de Sebastián sí así un poco rápidamente para no redundar porque ya se respondieron creo yo bastante a ver ¿cómo formar personas con voluntad de cambio? siempre se ha dicho ¿quién escribe? el que lee pues bien ¿quién está dispuesto al cambio? yo pienso que el interdisciplinario o sea el formar espíritu interdisciplinario te predispone al cambio a tolerarlo o a buscarlo pero por lo menos a identificar cuando es necesario y por ende lo tolerarás si otro no lo hace o lo harás tú si otro no lo hace dicho en un sentido grueso y eso y eso se forma antes y nuestras facultades de derecho creo que empiezan a ser interdisciplinarias desde hace poco de pronto el abogado no es interdisciplinario se ven cursos cursos de finanzas para abogados economía para abogados ¿por qué? ¿qué vacío se busca llenar con esos cursos? obviamente no hay interdisciplina ni idea ahora la evaluación del juez definitivamente es equivocada por ejemplo un ejemplo simple un auto en el que verifico la ley de cambio el pagaré está en fecha el titular está no pagó perfecto mandato ejecutivo si no me pagan llévese adelante ejecución dos resoluciones sacado el expediente producción un expediente y de pronto una sentencia de nuleado autos jurídicos por cuatro causales con dos tres escritoras públicas tres cuatro asientos registrales distintas fichas y una serie de pruebas adicionales vale igual ¿cómo puede ser eso posible? vale igual un proceso hemos visto estas sentencias penales mediáticas hemos visto perdón hemos visto las medidas preventivas las medidas cautelares bueno perdón con la jerga que no es penal las medidas cautelares hemos visto las audiencias larguísimas ya cuando eso se resuelva va a ser un expediente uno ¿cuántas horas trabajador costará esa eventual sentencia? bueno aún no hay acusación en fin no es un tema penal no voy a entrar a eso ¿cuánto? va a ser esa sentencia va a ser un expediente o sea dos ejemplos solamente recuerdo recuerdo una vez proyecté un caso de mandato de interconexión esto es tema de telecomunicaciones una semana proyectando el expediente con decisión administrativa súper complejo una semana un expediente ¿me entienden? o sea ponemos cuatro en el mes cuatro expedientes en el mes cuatro sentencias ese juez es ineficiente no sabe no gestiona etcétera ¿me entienden? cuatro obviamente es equivocado el tema de la producción y eso cualquier colega todos los colegas todos los jueces sabemos eso y lo hablamos y tenemos convicción sobre eso ahora ¿cuál sería? tendría que ser varios criterios es cierto el juez tiene que dar constancia dejar constancia de qué es lo que pasó con todos los expedientes a su cargo al final se desearon abandonados ¿no? conciliaron no sé lo que termine como termine y por ejemplo no se hace seguimiento sobre esos procesos a veces pero en fin ¿no? eso sí tendría que tener que dar varios criterios ¿no? se han dicho varios aquí creo yo que todos todos van por ahí en general lo que falta es una visión sistémica pienso yo ¿no? porque ¿qué se enseña? solo en materia de derecho ¿no? un curso en la Academia de Administratura un curso de justicia intercultural es electivo en una de las especialidades ¿no? ética es electivo aunque de ética lo pasaron a obligatorio pero me parece no, ahí estaría engañando y así o sea es una visión sistémica ¿qué hace el Ministerio Público? ¿no? ¿no? o sea ¿qué hace el Poder Judicial? de pronto no o sea falla el sistema y pienso yo que estaría mucho depende de la interdisciplinaridad de las personas porque esa interdisciplinaridad cuando es formada forma a la persona eso lo acompaña hasta donde buenamente dure nuestro tránsito vital te acompaña siempre te acompaña pienso que por ahí va el tema de trabajar en persona una vez quizás una vez más a título de de redundar porque esto lo he escuchado varias veces quizás la educación sea la solución después cosechamos nomás medidas paliativas claro que se pueden hacer procesos revisionar currículas no sé no sé no sé pero 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 solucionar el problema a largo aliento es educación apostar por educación por la educación del abogado en este caso pienso sin perjuicio de que tengo que estar de acuerdo en otras apreciaciones de de las dos otras de Anette del colega que han expusieron antes y bueno eso sería en cuanto a mi a la pregunta de Sebastián excelente muchas gracias Javier que importante lo que dices sobre este tema de la visión sistémica de de la institución como que si es que todos remamos en una misma dirección creo que se podrían hacer grandes cosas Felipe tenía también una pregunta veo tu mano levantada cuéntanos Felipe gracias a la a los tres yo quería o sea ir conocer un poco a las personas detrás de los de los speakers porque los tres comparten creo que el entusiasmo por la transformación de y llevar la justicia a más personas y y la pregunta es o sea qué tan acompañados o qué tan solos se sienten en ese esfuerzo y o sea más allá de este evento o sea si sienten que 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 para poner acá una cuota de 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 alegría y entusiasmo si sienten que hay algo que esté cambiando en cuanto a la a la comunidad y un mayor interés por por generar estos cambios bueno me animo a a empezar bueno hasta el año pasado definitivamente yo me sentía bastante sola en en la en mi forma de pensar en el sentido de que sentía que había algo que estaba mal pero no sabía qué y no sabía cómo cambiarlo y no sabía por dónde ir y este año como decía al inicio de mi de mi presentación han ocurrido tantas cosas incluido el coronavirus que me han permitido entre otros este estuve a punto de cambiarme de carrera en un momento y dije se acabó el derecho de mi vida y averigué una una maestría en data science que es un tema que me ha gustado muchísimo de hecho resonó demasiado conmigo cuando Javier dijo que ser interdisciplinarios es lo que nos va a llevar al cambio porque a ver estar estudiando un tema que no tiene nada que ver con derecho es algo que ha despertado bastante el cambio en mí empezó con el momento de reflexión personal pero definitivamente toda mi perspectiva ha estado a través de meterme a un campo que es una ciencia y me hizo cuestionar sobre todo por qué los abogados hemos manipulado tanto el derecho para que no sea una ciencia aunque se supone que sí es pero lo vemos como que todo depende y básicamente cada vez que alguien pregunta algo la respuesta es depende y en las universidades nos motivan a que respondamos depende y me acuerdo que había varios profesores que hacían chistes sobre eso si el alumno responde depende al final 20 porque esa es la respuesta correcta y ahora bueno a raíz de meterme a esto y tengo que decirlo gracias a Pipe he estado conociendo a más personas que tienen la misma motivación la misma mentalidad definitivamente siento que hay un cambio lo dije este tipo de eventos lo demuestran me siento acompañada en el marco privado hay muchísimas personas que quieren cambiar pero sí tengo que reconocer que los que litigan conmigo digamos principalmente son resistentes al cambio y yo intento cambiar eso desde mi posibilidad jaloneándolos a que bueno no nos queda otra ha ocurrido esto nos tenemos que preparar tenemos que estar adelante porque no queremos ser los que estén bueno hayan sido llevados por la avalancha de cambio y finalmente simplemente te tienes que adaptar y creo que precisamente la situación actual ha hecho que mucha gente se haya dado cuenta que no hay cómo resistir al cambio que de un día para otro todo puede cambiar así que creo que ha ayudado eso y estoy o sea el día de hoy con una con un ánimo de esperanza que es lo que he intentado transmitir el día de hoy de que estamos por el camino correcto y que vamos a lograr cambiar si nos juntamos todos y movemos a bueno a todo nuestro entorno y de manera interdisciplinaria también porque el cambio no es solo de los abogados y jueces lo tenemos que realizar junto con todas las personas perfecto gracias Anette claro justo conversaba con una amiga hace poco y lo que te decía lo que yo llamo del COVID es como la ley de Darwin sobrevivir que se adapta y el cambio ahora lo podemos poner con un dedo el COVID pero el cambio siempre está entonces es súper importante lo que dices ya gracias no sé si Jorge y Javier tienen alguna respuesta a la pregunta de Pipe también si quieren compartir algo nosotros a ver cuando empezamos esta esta experiencia de de digitalización de servicios de procesos en realidad parecía algo muy complicado dentro del Poder Judicial a un inicio había muchos jueces que estaban a favor eso es muy bueno de las distintas instancias suprema superior especializados jueces de paz letrado con los cuales ya el Poder Judicial venía haciendo algunos trabajos sin embargo en lo personal sí sentía que aún faltaba el lado del usuario externo ver cómo se sentía el abogado qué cosas lo que pensaba si se sentía conforme y a raíz del cambio de área y de equipo de trabajo también me di cuenta que en realidad sí hay muchos abogados no solamente en el Perú sino en el mundo que están muy metidos en el tema tecnológico estoy de acuerdo en que es para lograr la ansiada transformación de la administración de justicia no solamente le corresponde a los abogados sino es un trabajo multidisciplinario que tenemos que hacer con gente de todas las de distintas profesiones sin embargo sí considero que debe ser liderado por alguien que conozca el negocio porque en la práctica cuando a veces deja solamente al ingeniero que sea a cargo cree que no hay normas y avanza con un trabajo y luego te dice que hay un marco legal que regula esto entonces ahí es cuando entra a tallar el equipo multidisciplinario pero quién debiera liderar yo por lo menos por ahora considero que debe ser alguien que conozca el negocio que puede ser un abogado ingeniero pero sí es importante que tenga que tenga experiencia de lo que implica un proceso judicial por ejemplo y si me siento solo a la fecha no por ejemplo me da gusto que se hagan eventos como el que estoy participando y que vamos el día de hoy creo que eso permite que la experiencia que uno tiene la pueda compartir también y aprender de las experiencias y preguntas de los demás yo por lo menos me voy con varias cosas interesantes que espero aplicarlas a futuro gracias Jorge y Javier brevemente a ver también se redunda en lo que han dicho Jorge y lo que hizo Anette también decirles que en mi caso sí es diferente en mi caso en cuanto al grupo profesional al que pertenezco al grupo funcional digamos sí hay una soledad y yo voy a decir que es marcada porque porque sí o sea de pronto encuentro dos speakers más que han intervenido hoy y que queda claro o sea con ellos coincido me parece que también hay un margen de discrepancia pero que es menor definitivamente es menor sería fácilmente manejable si teníamos que los tres tomar las decisiones definitivamente facilísimo manejar esa discrepancia sería pero en lo personal sí porque mira a un costado y no mira lo primero que me preguntan algunos colegas y no tengo ni un miedo en decirlo porque es la verdad me dicen ¿quién te ha hecho ese blog? me dicen yo así me sale una una imagen con una nube ¿no? una nube y aparece escrito un abogado no puede diseñar un blog o mejor dicho llenarlo escoges el pre diseño y lo llenas solamente tienes que trabajar tu información antes nada más no puede hacer un abogado eso simplemente como se dice no la ven no la ven yo en mi grupo profesional disculpe a Ney disculpe a Jorge yo siempre siento solo ahora esta comunidad definitivamente yo le escribí a Miguel una vez yo debía ser ¿cómo le puse? debía estar con ustedes algo así le puse una vez se hizo la se hizo pues la la luz ¿no? eso es eso es no y aprovechando esto creo que va a terminar el evento bueno en fin agradecerle a todos otra vez y sí o sea estamos a disposición de apoyar trabajar cualquier algo podemos saber creo me parece que menos que ustedes que están mucho más iniciados en este en este en esta ruta pero aquí estamos ¿no? aquí estamos para cualquier intención buenísimo Javier qué bueno tener un insight desde alguien de dentro del poder judicial y gracias por la transparencia también obviamente y tengo también una última mano levantada de Alicia Lucar ¿estás por ahí Alicia? hola hola cuéntanos ¿qué tal? ¿me escuchan? un momentito listo ¿qué tal? ha sido muy interesante yo me presento Alicia Lucar ahorita soy abogada independiente yo tengo 14 años o sea regular tiempo como como abogada estado en los dos sectores sector público y sector privado mi pregunta va si también esta iniciativa bueno es esto que ya ha empezado esta transformación digital se va a orientar también para lo que son los procesos administrativos disciplinarios los que bueno en mi caso yo les voy a contar es uno de los casos más difíciles que me ha tocado en toda mi carrera ¿no? que se originó tengo un juicio de más de 11 años el caso de mi padre y hubo un caso hay un caso de corrupción de un juez y no saben lo titánico que es poder poder deponer a un a un funcionario con más de 100 denuncias de corrupción y prácticamente es inamovible ¿no? o sea es una cosa que es increíble y más allá de eso lo que quería saber es si estas herramientas de transformación digital van a ser aplicadas también para este otro procedimiento que son obviamente administrativos disciplinarios tema de OCMA estamos hablando si también por allí va a ir este esta la aplicación de estas herramientas ¿no? y sinceramente pues como me ha tocado muy de cerca esto he podido conocer como no es el caso de todos obviamente porque jueces funcionaron muy eficientes con mucha preparación pero como yo soy auditora he podido hacer hacer investigación entonces investigué a esta muestra y esta muestra que tengo con este caso me ha llevado a encontrar todo un grupo ¿no? de personas que están coludidas están metidas ahí incluso que tienen vínculos consanguíneos y que no cuentan con la preparación académica adecuada no cumplen incluso hice comparativos yo he egresado de la Universidad Nacional de Trujillo una de las primeras en el norte caso de mis compañeros hice un comparativo ¿no? porque han tocado aquí el tema de qué importante es tener gente capacitada ¿no? dentro del Poder Judicial para usar estas herramientas gente de mucho preso de mucha trayectoria que han postulado al Poder Judicial con un puntaje inferior al de esta persona que no tiene la capacidad académica esa simple vista se puede ver entonces yo me pregunto esta es una muestra obviamente ¿de qué nos vale? y eso pregunté ¿no? el invertir en esta transformación digital eso demanda una inversión fuerte del Estado y es necesaria pero creo que los que estamos aquí los abogados que nos estamos preocupando por capacitarnos en estos temas digitales sabemos que no es fácil como usted doctor creo Javier lo dijo usted se siente solo lo dijo la doctora net también es difícil pues imagínense unas personas que están acostumbradas a un sistema clásico si de por sí son gente preparada que les cuesta tanto mantenerse actualizados imagínense con dos elementos en contra gente que no tiene las aptitudes académicas y segundo gente que no tiene ética que lógicamente no van a querer ni transparencia ni la transformación les conviene entonces mi pregunta va por ahí si esta transformación digital se aplicará también para estos procedimientos administrativos para poder ayudar nosotros como abogados como operadores de fuera porque es una ayuda que podríamos hacer para el mismo poder judicial para la misma OGM que estas herramientas digitales tan rápidas nos ayuden también para este tipo de procedimientos porque esta transformación para mí es fundamental también porque serviría de un filtro porque podría ayudar muchísimo a mejorar la calidad de personal que tenemos en el poder judicial porque creo que va de la mano para mí saben se presenta esta figura muy clara la transformación digital es como si fuera la espada de la justicia una espada muy eficaz muy veloz pero ¿quién sostiene la espada? ¿el guerrero está preparado para usar esa espada? puede causar mucho daño o también puede causar mucho avance bueno por ahí va mi pregunta ok gracias Alicia yo lo puedo compartir por tu experiencia creo que Jorge tenía ahí una respuesta si quieras ahondar en esa respuesta que tenías Jorge sí los problemas de la administración de justicia en realidad son varios temas de personas de infraestructura física tecnológica corrupción temas de celeridad transparencia predictibilidad yo me enfocaba en el tema de aquellos problemas que pueden ser atendidos con el uso de la tecnología y me enfocaba en ellos porque el estado peruano a iniciativa del poder judicial es que va a hacer una inversión para implementar un expediente electrónico a nivel nacional y bueno como es un proyecto y los proyectos tienen su atención está enfocada únicamente a determinados temas y uno de ellos es el tema de de la justicia pero ligado a cómo se maneja el expediente quedan muchas tareas pendientes como el tema de las personas el tema de de la educación el tema de la atracción del talento retención de talento el tema de infraestructura física y en realidad hay muchas aristas que quedan pendientes pero yo creo que es como lo decía también a un inicio el tema de la administración de justicia no solamente es competencia del poder judicial hay responsabilidad del ejecutivo hay responsabilidad del legislativo hay responsabilidad de las universidades públicas y privadas en cómo vengo educando y hasta la misma familia porque el tema de los valores yo creo que vienen desde casa pero los temas como el expediente electrónico es algo que quizás no lo dije a un inicio están enfocados únicamente a aquellos problemas que pueden ser resueltos con el uso de la tecnología accesibilidad de alguna forma poner al poder judicial mucho más cerca al ciudadano el tema de transparencia yo creo que sí se puede hacer teniendo haciendo un trabajo adecuado en el tema de los procesos estandarización mejora haciendo un diseño de los mismos para que puedan funcionar en un entorno electrónico haciendo algunas modificaciones legislativas puedo lograr eso transparentar la información teniendo datos de calidad uno de los grandes problemas que tiene el sector público en general es la calidad de la información muchos ingenieros que quizás el día de hoy algunos escucho que dicen no pero no importa la forma en que estén los datos estructurados o no estructurados la inteligencia artificial lo lee y te puede dar todo este panel de información que tú necesitas en la realidad eso es mentira la inteligencia artificial el algoritmo que se programa no es que hace maravillas va a darte la información en la medida que tú lo alimentes de una forma adecuada entonces el expediente electrónico me enfocaba en él básicamente para los temas de celeridad transparencia de la información y algunos otros problemas que puede administrar o que puede la tecnología darle solución espero yo que en los siguientes años cuando esto ya sea realidad se pueda cumplir lo que el día de hoy digo por lo menos parte de ello yo creo que el proyecto está en buenas manos alguien que lo lidera y como lo mencionó uno de los participantes hace un rato es el doctor Héctor Lama More el doctor tiene muchos años haciendo trabajos relacionados a mejorar aquellos aquellos temas que la tecnología puede ayudar él participó en el tema de notificaciones electrónicas remates electrónicos y otra lista más grande de proyectos y ahora está en el expediente electrónico creo que líderes como el doctor es quien que necesita el poder judicial y así como Javier también que en realidad lo entiendo cuando también trabajaba en los órganos jurisdiccionales me sentía solo pero Javier créeme que bueno hay gente que en realidad está dispuesto a ayudar y así como el equipo de Legal Hacker seguramente hay más gente con las cuales podemos trabajar y hacer realidad nuestros sueños de mejorar la administración de justicia no en beneficio del poder judicial sino en beneficio de la ciudadanía que es a quienes en realidad lo debemos no trabajamos para ellos no trabajamos para el presidente para el jefe de turno no trabajamos para el usuario final que es aquella persona que busca una solución a su problema o por lo menos un pronunciamiento rápido claro en un tiempo oportuno gracias gracias Jorge no sé si Anet y Javier tengan algo más que comentar estoy de acuerdo contigo Jorge que el problema no es solo el poder judicial sino que es un problema mucho más grande del sector público que abordamos ahorita en este Meet quizá la punta del iceberg pero hay un montón de espacio por abarcar todavía bueno si no sin más entonces procedo a cerrar el evento una vez más muchas gracias Anet, Javier y Jorge por su tiempo y sus ponencias que estuvieron excelentes el público estuvo súper enganchado y no olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Meeting en Slack en Facebook y en Twitter y que igual estamos abiertos a escuchar sus propuestas de temas que quisieran que toquemos en en nuestros Meet ahí está justo Miki ayudándome cómo es la dinamica para que puedan proponérnoslas o por inbox de Facebook por LinkedIn por cualquier medio estamos dispuestos a escucharlos nada más muchas gracias gracias a todos los que nos hayan acompañado y buenas noches adiós no 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 no